En Tijuana, migrantes realizaron una tradicional posada y adivinen de qué fue la piñata, cheque. Niños y niñas migrantes rompen la piñata del muro. Que es un obstáculo que nos permite unirnos con los hermanos del otro lado, con las organizaciones civiles. Entonces pensamos, es un tema que no está muy trillado, pero no habíamos visto que hicieran del muro. Entonces de ahí surge la idea de que los niños tiraran el muro. Este fin de semana se realizó como desde hace 29 años la Posada Sin Fronteras, en el muro que divide a México de Estados Unidos en Tijuana. Está mal que nos estafen. Por ejemplo, nosotros hemos pasado por caminos bien difíciles. Hemos andado pidiendo, durmiendo semana en las calles. Andaron... La gente a veces nos discriminaba. El muro que divide como la historia de Rosy, una migrante mexicana que apenas llegó a Tijuana para poder ver a la distancia a su hijo a través del muro. Mientras hablaba por teléfono, lo veía a lo lejos. Lo que pasa es que no veo yo venir a verlo. Tiene como 11 años que no vení. ¿Qué más le puedo contar? Pues nada más. También se recordó a los migrantes que han perdido la vida en su intento por ingresar a Estados Unidos. Entre oraciones y cantos, la comunidad y los migrantes alzaron de nuevo la voz por la dura política migratoria de Estados Unidos. Informo en Tijuana para Imagen, Yolanda Morales.